Cuando termina de darme la devolución bajo la habitación, cuando mi esposo advierte esto, yo digo, no, no puede ser. Me dice, May, pero el pie operado era el derecho al que le había amputado el dedo. Yo levanto las sábanas porque mi mamá estaba bajo efecto de anestesia. Levanto las sábanas y veo que el miembro que faltaba era el izquierdo. Inmediatamente salgo corriendo y voy y toco timbre del quirófano otra vez. Y ahí sale esta vergüenza de persona. Le da la devolución a otra familia que estaba esperando, porque él seguía operando claramente. Y ahí yo, o sea, ya lo vamos a decir a hablarle, como que se iba ya. Y le digo, ¿qué hiciste? O sea, y ahí empezamos a discutir. Él estaba muy nervioso, no sabía qué decirme. Mayra, vamos a poner nombre y apellido. Pongamos nombre y apellido. ¿Quién era el traumatólogo? Sí, sí, el doctor, el apellido es Cardoso. Y bueno, ¿y qué te dijo ahí cuando empiezan a discutir y vos le decías... Sí, él no tenía palabras y, gracias a Dios, en ese momento justo llegan dos amigas que habían... Cuando él estaba dando la devolución al otro familiar justo ingresan dos amigas mías que venían a acompañarnos en este momento y ellas llegan a escuchar desde afuera la discusión que yo tengo. Y, o sea, ellas después me decían, no podíamos creer lo que estábamos escuchando. O sea, gracias a Dios tengo testigos, ¿entendés? De esta discusión mano a mano en la que él no tenía palabras porque no sabía qué decirme. Empezó a decirme, no, porque notamos en la cirugía que el otro pie también estaba el talón. No sabía qué decirme. Pero no era eso lo que habíamos conversado. ¿El doctor Rico indicó otra cosa? ¿Qué hiciste? Bueno, no se podrán imaginar. No. ¿Y la clínica? ¿Digamos las autoridades de la clínica? Las autoridades de la clínica, cero. Yo bajé corriendo a buscar el... o sea, a pedir ayuda abajo a la recepción que me den el teléfono de Rico, gritando lo que había hecho el otro doctor. Tardaron un montón en darme el teléfono hasta que logré comunicarme. El doctor Rico por teléfono nada. Me decía que no me podía dar ninguna explicación, que él por teléfono no iba a hablar, que recién hoy miércoles, la cirugía fue el lunes, que hoy miércoles él venía a consultorio y que recién ahí él iba a pasar por la habitación de mi mamá a verla.